Música Seguimos con más personalidades y por supuesto el doctor Aranjara Urzola que está también en la cabalgata ya culminándola hacia, o vía hacia Maloca. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Media Coloma Televisión. Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes, disfrutando de esta cabalgata, disfrutando de las fiestas del aniversario del departamento. Un gusto poderlo saludar y haber estado en esta cabalgata que realmente convocó a toda la gente de Villavicencio. ¿Cómo ha visto todo el recorrido, lo que se ha visto durante la cabalgata? Mucho civismo, mucha colaboración de todos, el agua que al principio amenazó con la cabalgata finalmente se dio y bueno, estamos todos disfrutando, muy amables. Por tenerlo acá y no preguntarle por su proyecto político, ¿cómo va? ¿Cómo va encaminado? ¿En qué anda en este momento? Bueno, seguimos haciendo una convocatoria a la unidad, a todos los sectores, con un propósito, hacer del meta el primer departamento, no solo en petróleo, en soya, en palma, sino sobre todo en cobertura de educación, en calidad, en salud, en lograr que haya oportunidades para todos. Ese es un sueño que tenemos y que lo vamos a hacer realidad entre todos.